No me vas a decir nada. ¿Quieres que te diga? Pues no sé, pero... no vamos a hablar. Mira, Tete. Tú eres una chica lista. Y eres mucho más lista que yo. Yo soy un pardillo. Te quedo pequeño. Es que eso ya lo sabes. Lo sabemos los dos. No, y yo no creo eso. Lo mejor es que lo decimos. En realidad es lo que tú piensas, pero no te atreves a decirlo. Que no me dices nada. Que a lo mejor tienes razón. No sé. 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 No sé.